Los Mochis, sin, enfundada en un bonito vestido color amarillo, Samara Llobeyri Valdez Castro caminó hacia el altar de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe para dar gracias por todo lo bueno que Dios le ha dado. Como sus padrinos de ceremonia fungieron, Carlos Javier Zamora Sauceda, Karel y Guadalupe Valdez Castro, Dulce María Flores Castro y José Alfredo Castro Audeves, al finalizar la misa sus papás, Ramón Enrique Valdez Sánchez y Claudia Castro Audeves, le dedicaron una gran fiesta en su honor, mayor que la quinceañera acompañada de sus papás y hermana.